Y después de la parrata, personas que no tienen miedo Cuando salgan de su casa, y no se ha borrachado Y no se ha borrachado, y no se ha borrachado Y no se ha borrachado Y no se ha borrachado No me da que quiero cumplir con tu amor Están tan tan poco, no me queridas Y vuelvo levantándome Y no hay ganas a ver sentir la muerte en la muerte Y la mujer en la carita, que se nos ha dado valor Los ojos de mi manera, los traigo en el corazón Y no me gustó, allá está mi color Y la mujer en la carita, ya está mi color Y no se ha bor pierwsze de ti Y la mujer en la carita, que se me esposa Y así como yo soy, maldito mi brazo, no hagas caso Vaya cuando se ocupa, comienzo de enamorado Si no soy una poquita, me da milante de su brazo La mujer es tan cariño, mi cereza da dolor Los ojos de mi morena los traigo y en el corazón La misma cereza para calmar mi dolor